Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Super Mario Wonder, corto pero sabroso. Hoy les enseñaré cómo pueden encontrar todas las insignias flor del nivel parque de secretos. A diferencia del nivel de búsqueda anterior, este tiene su ciencia y hay que seguir muy bien la ruta de las flores. Así que no te preocupes, porque siguiendo los pasos que vas a ver aquí, podrás llegar a la semilla antes de lo esperado. La primera insignia la vamos a encontrar al dar el primer golpe al aire. La segunda la vamos a liberar si golpeamos cerca de donde está la primera. Para la tercera tendremos que ir haciendo camino hacia arriba y vamos a golpear cerca por donde subimos. Esta suele ser la más difícil de encontrar junto a la última, así que es bueno que mires muy bien donde está el golpe. Para la cuarta vamos a subir la nube por donde entrapamos la anterior y vamos a golpear al aire. Para la quinta vamos a subir a mano izquierda por la nube y antes de salir de la catarata vamos a golpear. Esto activará la insignia. Una vez tengamos todas, saldrá la semilla y listo. Hemos completado este lindo nivel. Y si llegaste hasta aquí, te doy las gracias por divertirte con Super Mario Wonder y por ver el tutorial completo. Te mando un abrazo, Dios te bendiga, nos vemos en un próximo tutorial. Cambio y fuera.